Unico que estaba incomunicada y resulta que recibe un whatsapp de mi hijo, pues está como raro, ¿no? Segunda orden de aprehensión contra Inés Gómez Montt, pues eh... Parece que ahora sí ya no hay escapatoria, su futuro únicamente va hacia las instalaciones de las autoridades. Una vez más le niegan un amparo a Inés Gómez Montt y ahora ya suma dos órdenes para que la lleven a las instalaciones de las autoridades. A ella la siguen buscando en más de 190 países junto con su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga. La vida de lujos y excesos que ambos tuvieron quedó sumamente en el pasado. Pero ahora, con esta negación del amparo, muchas personas aseguran que Inés es capaz de todo, con tal de no llegar a las instalaciones de las autoridades. Han pasado más de nueve meses desde que se desconoce, en donde se encuentra la exconductora de televisión y su familia. Debido a un contrato multimillonario, se está buscando a Inés por los de... 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 organizada y la... de dinero. Durante todo este tiempo, Inés junto con su marido han estado por todas partes del mundo, tratando de evadir a toda costa las autoridades. Como lo han logrado utilizando una enorme cantidad de recursos económicos, que ellos tenían bien guardaditos. Se dice que han utilizado aviones privados para viajar fuera del país y trasladarse de Chiapas a la Ciudad de México. Varios medios afirman que primero la pareja se escondió, en su gran mansión ubicada en Miami, Florida. Estando ahí, ellos moverían cielo, mar y tierra, para después trasladarse a Suiza, y ahora sí regresar a la Ciudad de México. Estando en la capital del país, ellos estarían negociando su libertad, pero como al final de cuentas no pudieron arreglar nada, se fueron a Chiapas. Donde al parecer la familia de Inés Gómez Montt tiene muchísimos contactos. Se dice que a todos estos viajes, Inés y su esposo viajaron con sus hijos. Pero después se mencionó que Inés y Víctor Manuel se fueron del país sin sus hijos. Por si esto no fuera suficiente, otra orden de llevársela a las instalaciones de las autoridades ya fue librada. Y al parecer esta estuvo guardadita desde el 2015. Esta nueva orden se debe a que Inés al parecer debe, al parecer 6.600.000 pesos. Parece que el equipo legal de Gómez Montt estuvo trabajando con esa deuda, para negociarla un poco, pero como no lo lograron. Se dice que Inés deberá de pagar, pero ahora en las instalaciones de las autoridades. La pareja ya puso en venta muchas de sus propiedades, pues sean peras o sean manzanas necesitan mucho dinero, para sobrevivir en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Esto a pesar de que varios medios afirman que familia cercana les ha aconsejado que se divorcien para que puedan tratar su caso en separado. La ex-suegra de Inés Gómez Montt, Tita Bravo, asegura que ellos ya se divorciaron. Ella mencionó que Víctor Manuel Álvarez Puga se escondió en Guatemala, mientras que Inés junto con sus hijos se encuentran en Pachuca. A pesar de que muchos han dado a conocer esta información, medios de comunicación se preguntan ¿Por qué hay tantos datos? Y al final de cuentas siguen sin agarrarla. Y es que si incluso la Interpol la está buscando en más de 190 países, ¿cómo es posible que ellos hayan viajado tanto y que hayan pasado completamente desapercibidos? Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye. Adiós.